La Fiscalía de Luz Adriana Camargo quiere salvar a los ministros y otros altos funcionarios del gobierno Petro salpicados en el escándalo de la UNGRD. Denuncian Vicky Ávila a través de su cuenta x arroba Vicky Ávila H. Olmedo López inicialmente señaló a Luis Fernando Velázquez, a Ricardo Bonilla y a Carlos Ramón González de pertenecer a El Conclave, donde se planeaba, según él, la estrategia de compra de congresistas y le daban órdenes. Hasta hoy la Fiscalía de Camargo no ha dicho ni una sola palabra sobre estas personas. No hay decisiones y ni siquiera ha notificado de alguna investigación al respecto. Tampoco ha tomado decisión alguna sobre Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones de Petro. Ella salió del gobierno en medio del escándalo, señalada de ser la mensajera que llevó los 3.000 millones de pesos a Iván Lame, presidente del Senado. Realmente lo único que hizo en la Fiscalía de Luz Adriana Camargo fue anunciar que imputará a Olmedo López y a Sney de Pinilla, quienes esperan un principio de oportunidad por colaboración, y que compulsó propias ante la corte contra 9 congresistas. Es obvio, tiene fuerza. La Fiscalía de Camargo no es competente. O sea, de fondo la Fiscalía no ha hecho nada. No hay que dejarse engañar. La Fiscalía de Luz Adriana Camargo está protegiendo en últimas al presidente Gustavo Petro, quien nominó a la fiscal. El anuncio de imputación y compulsa fue hecho por la Fiscalía de Camargo justo unas horas después de haber sacado del caso de Nicolás Petro al fiscal Mario Burgos. Aún está en juicio. La Fiscalía de Luz Adriana Camargo terminó dándole gusto al hijo del presidente, su nominador.